Como cada día, Marte, Gauchito, Marquito, bueno, hablamos con los amigos del INTA y en esta oportunidad vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Marcelo Pamis, investigador de INTA de Colonia Benítez. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Walter, buenos días a toda la audiencia. Bueno, muy bien, un gusto que esté con nosotros Marcelo, como cada día, Marte. Bueno, charlando un poquito, queremos charlar con vos para consultarte cómo está el campo y además también hablar sobre todas las cosas de pasturas. ¿Qué tipo de pasturas, por ejemplo, se recomienda plantar en esta época del año para acá, para esta zona? Bueno, ¿cómo está Marco? Perdón, no nos saludé a todas las... ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Comentando un poco, referido a lo que es la época del año, Bueno, en sí, en este momento, lo que se da en inicio son las labores para la implantación de las diferentes pasturas que generalmente se utilizan acá en nuestra zona. Para la época en la que estamos, todo lo referido a la producción de pasturas tiene que ver con la preparación del terreno para la implantación. Hay que recordar que las pasturas que nosotros utilizamos en esta zona del país son pasturas tropicales, muy dependientes de las temperaturas. Sí, claro. O sea, le gusta más bien la temperatura cálida que las temperaturas de otoño e invierno. Entonces, para lo que es producción de pasturas, tenemos que empezar los laboreos de suelo o la preparación de los lotes que vamos a destinar para la implantación de pasturas que se van a estar realizando en los meses de septiembre, octubre, cuando arranque el pido de lluvia nuevamente y la temperatura favorable para ellas. Bien. Marcelo, ¿y cómo se puede aprovechar el uso de esas pasturas? Bueno, con lo que es la parte de uso, en esta época las pasturas tropicales, que son las que yo estoy comentando, que son las más utilizadas en la zona, generalmente lo que vienen es de un pastoreo que se hizo durante el verano y que lo recomendable es hacer una diferencia o diferido, se llama en la metodología, en la cual se clausura el potrero que nosotros queremos destinar para ser aprovechado durante el invierno. Ya que las pasturas estas durante este periodo tienen un muy lento crecimiento, por condiciones ambientales, sobre todo temperaturas, entonces lo que se hace es que se deja la pastura en descanso durante lo que es marzo-abril, mediante una clausura, no se la utiliza con los animales, no entran a ese lote, y luego de las primeras heladas durante los meses de junio-julio comienza la utilización de esa pastura. Recordemos que en ese momento, ya luego de un periodo de helada, las pasturas pierden mucha calidad, o sea, no alcanzan a satisfacer las necesidades que tiene el animal. Entonces, es la recomendación de la utilización de un diferido con alguna suplementación, que puede ser una semilla de algodón, puede ser algún alimento balanceado, en el cual se haga un aporte de algo de proteína aparte o por fuera como externa, para complementar lo que le estaría faltando a esta pastura diferida. Marcelo, te hago una consulta, y con este periodo de niña y de sequía, de tres años que venimos acarreando, que afortunadamente ya se está empezando a revertir un poco, ¿empiezan a cambiar un poco esas fórmulas, digo, en cuanto a las pasturas, o no alcanza, digamos, a modificar todo el esquema? Bueno, en realidad no, este esquema hay que ajustarlo muy bien. Entonces, todos estos periodos de seca en el cual no se pudo hacer esta reserva que yo mencionaba recién, o sea, este diferido. ¿Por qué? Porque el productor se dio una necesidad de esos lotes de utilizarlo durante el verano, porque no había buena disponibilidad de pasto por un muy pobre o casi nulo crecimiento de la pastura por déficit hídrico. Entonces, considerando esta situación, el productor no pudo hacer esta reserva o este diferido de pastura hacia el periodo invernal. Entonces, ya el productor está entrando con un déficit de pasto al invierno que generalmente no lo contaba. Entonces, las perspectivas son bastante desalentadoras en cuanto a eficiencia productiva, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, por eso, comentar en este momento los ajustes necesarios como para poder hacer y el manejo en el cual tiene que entrar el productor, hay que ajustarse a cada situación puntualmente, porque las dudas que hubo durante el periodo invernal fueron muy desparejas en toda la provincia, no solamente en el este, sino que en toda la provincia hubo un déficit hídrico y en algunos lugares muy puntualmente hubo buenas precipitaciones que a esa zona les permite pensar en otras cosas. Pero, en general, estamos entrando con un déficit, aparte de hídrico, que acarreó un déficit en la disponibilidad de pasto para el periodo invernal. Claro, imagino después eso, bueno, se desencadena en todo el resto de la cadena de la producción, ¿no? Porque, bueno, lo básico comienza desde las pasturas, ¿no? Así mismo, así mismo. Bueno, si no tenemos una buena disponibilidad de pasto para el periodo de otoño-invierno, no hay un buen desarrollo por parte de los animales. Los animales les vamos a estar pidiendo allá por septiembre, octubre, que empiece el servicio y empiece la preñez, y estos índices se van a ver afectados por este déficit que viene acarreándose, como lo mencionaba José Marco, ya desde hace tres años. Por fin, ahora estamos entrando en un periodo de precipitaciones medianamente normal, se podría llamar. Claro, justamente eso te iba a preguntar, Marcelo. ¿Qué perspectivas ustedes tienen ahí de delinta? Y, bueno, justamente lo que son perspectivas climáticas es que se va a ir acomodando en la situación hídrica, lo cual no quiere decir que se vaya acomodando esto otro, porque ya entramos a un periodo de invierno en el cual el desarrollo de las pasturas no es bueno, digamos, o prácticamente es nulo. Por condición propia de las pasturas, son pasturas que requieren sobre todo temperatura y humedad para poder desarrollarse. El primavera-verano no tuvieron la humedad, tuvieron la temperatura, pero al no haber agua no pudieron desarrollarse bien. Bueno, Marcelo, agradecerte por este contacto. Realmente, como siempre, gracias por tu atención. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias. Buen día y buena semana. Salud a toda la audiencia. Gracias, igualmente. Bueno, muy bien. Pasaba con nosotros un ratito charlando el ingeniero agrónomo Marcelo Pamies, investigador del INTA de Colonia Benítez. Sobre este tema, recomendaciones para la implementación de pasturas. Exactamente. Bueno, muy bien. Complicado también, para algunas zonas, como dijo Marcelo recién. Sí, afortunadamente, bueno, las precipitaciones un poco están vertiendo esta situación que veníamos sufriendo, lamentablemente, y que sufría sobre todo el productor de tantos años de sequía aquí en la provincia del Chaco. Por suerte, eso se está empezando un poco a revertir con estas precipitaciones que se vienen dando en este 2023. Bueno, muy bien.